Luego de conocer el fallecimiento del sargento Filomeno Choquehuanca en el departamento de Santa Cruz, diferentes efectivos de unidades policiales como Tránsito, Delta y otros patrulleros han decidido apostarse en el comando departamental de la policía y dar sus sentidos pésames y dar un minuto de silencio a este efectivo que es el primer policía que ha fallecido por coronavirus. Vemos en algunas motocicletas la foto del sargento que perdió la vida por el coronavirus. Los detalles en nuestra segunda edición de las 12 horas con 40 minutos.